El Burgo Maestre de la Villa de San Carlos ha sido uno de los más comprometidos con el desarrollo y bienestar de la población campesina de la localidad metropolitana, por eso en sus salidas siempre están agendadas las visitas a los sectores veredales del municipio. Para darles a conocer las inquietudes y algunas problemáticas que tenemos acá en la región, estamos unidos los presidentes de la Junta de Cinco Heredas, incluyendo Guatiguara. Entonces, uno de los planteamientos que se le hizo sobre las placabuellas para las vías terciarias que se encuentran en la región, que con estos inviernos nos hemos visto bastante afectados. Tuvimos un consejo comunitario con el sector de Ruitoque, con la compañía de todos los presidentes de Junta de ese importante sector y llegamos a varios compromisos. Primero, el gobernador se compromete a adicionarnos unos recursos para terminar unas huellas, hemos hecho mil metros, vamos a hacer otros 700 metros con presupuesto del departamento para ir terminando la vía y pavimentando el sector que va de Guatiguara a conectarnos con Buenos Aires-Ruitoque para habilitar ese corredor vial. También trabajamos en otros temas como los convenios solidarios con estos sectores, con los cuales hicimos un gran compromiso que nosotros suministramos los materiales, suministramos la maquinaria, la mano de obra calificada y ellos nos ayudan con los jornales por parte de la comunidad con el fin de así ir pavimentando algunos sectores de esas importantes veredas con una gran población de origen muy humilde. El alcalde de Piedecuesta ha venido generando espacios permanentes de contacto con la comunidad para escuchar sus solicitudes y llevar las soluciones a los problemas que afronta la población rural.